Últimamente está muy en auge Amazon y creo que es una empresa que podría crecer mucho en la bolsa. Sin embargo, creo que está bastante cara a casi 1.700 dólares aproximadamente por acción. Creo que el comercio electrónico va a seguir en auge, aunque a mí personalmente el precio de Amazon me parece exagerado. Cuando ustedes compran comida en Amazon, como podría ser comida, bebidas o hasta para las mismas mascotas que tienen, puede ser que venga de un almacén que se encuentra al oeste de Lexington, Kentucky. El lugar cuenta con un complejo de estanterías largas y alineadas en su interior del tamaño aproximado de 11 campos de fútbol, donde los trabajadores transportan productos en contenedores y cajas de embalaje. La seguridad de estos productos alimenticios es supervisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que inspecciona la instalación donde se producen y almacenan los alimentos. El objetivo es garantizar que los productos alimenticios no provoquen brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos como la listeria o la salmonella y también evitar problemas relacionados con el terrorismo. Las instalaciones donde se encuentran los alimentos deben registrarse legalmente con la FDA para que los reguladores la conozcan y puedan inspeccionarla. El problema es que Amazon no está bien regulada con la FDA y eso podría cargarle incertidumbre en el presente con sus acciones que en estos meses ha experimentado caídas repentinas muy fuertes. También mencionar que el presidente Donald Trump ha mostrado preocupación por la empresa en Twitter. Este es mi primer video relacionado con la bolsa y podría ayudar a decidir si es momento de comprar o vender en estos días que el precio aparente estar por las nubes. Si les gustó este video y fue de su interés dejen comentarios y también me pueden preguntar por otras empresas con las características de Amazon y gracias por ver este video. Adiós.